Tribunales de Mar del Plata, lectura de la sentencia, escuchamos. Aclarado ello, que no podía dejar de mencionar, como colorario del saldo que arrajaran las siguientes cuestiones, el orden de propuesta en la votación es el siguiente, adhieren los jueces Galarreta e Iriani, por lo tanto la parte dispositiva de la presente sentencia reza de la siguiente manera. Por todo ello, citas legales, doctrinarias y jurisprudenciales vertidas, por unanimidad, este tribunal en lo criminal resuelve condenar a Ricardo Eugenio Panadero de circunstancias personales y filiatorias consignadas por resultar coactor jurídicamente responsable de los delitos que se tipificaran como privación ilegítima de la libertad con empleo de violencia, hecho uno, abuso sexual con acceso carnal calificado por la intervención de dos o más personas, hecho dos, y homicidio doblemente agravado por mediar el concurso premeditado de más de dos personas y por haberse consumado para lograr la impunidad de los coactores, hecho tres, todos ellos en concurso material, cometidos el día 4 de febrero del año 2001 en la ciudad de Miramar y en perjuicio de quien en vida fuese Natalia Mariel Melman, e imponerle la pena de prisión perpetua, accesorios legales y costas del proceso. Segundo, ordenar la inmediata detención del encauzado, disponiéndose su inmediato traslado a la unidad penal cita en el complejo penitenciario Batán. Tercero, comunicar la sentencia al registro de condenados de delitos contra la integridad sexual dependiente del Ministerio de Justicia. Cuarto, ordenar la extracción de material genético para su registro en el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a los delitos contra la integridad sexual. Y por último, quinto y sexto, se difiere la regulación de honorarios profesionales de los letrados intervinientes hasta que los mismos cumplan con los aportes de ley. Regístrese, notifíquese por secretarial personalmente a las partes, firme, háganse las comunicaciones de ley, remítanse los legados a la SGA a los efectos de sortear el correspondiente juez de ejecución penal, ello firmado por los jueces intervinientes Néstor Jesús Conti, Juan Gararreta y Mariana Iriani ante la secretaria presente. Les pido por favor que mantengan en la sala los efectos de notificarse de la resolución, lo mismo que el imputado, el resto de las personas puede retirarse de manera ordenada. Buenos días. A ver si hay reacción, estamos en vivo, Lore. Condena a prisión perpetua al ex sargento Ricardo Panadero por un hecho ocurrido hace 22 años, ni más ni menos que el brutal asesinato posterior a un abuso sexual de esta chiquita de 15 años, Natalia Melman, ocurrió en Miramar el 4 de febrero del 2001. Fueron condenados tres policías. Hoy es un día donde se habla mucho de los abusos policiales, porque a su vez vamos a tener el caso de Monte, con otros abusos policiales también. Y hace dos días tuvimos el caso de Lucas, un chiquito asesinado en pandemia, un joven en la ciudad de Buenos Aires, también policías de la ciudad acusados. El caso de Natalia Melman fue un caso que conmocionó a todo el país. El papá, Gustavo Melman, recorrió todo el país pidiendo justicia, acompañando a víctimas de este tipo de delitos. Y les quedaba la acusación de este sargento, que en su momento, en el 2018, había sido absuelto. Atención que parece que hay reacciones. Vamos a estar atentos a Analia Elefante, que está en vivo en el lugar, porque hubo algunas reacciones, por supuesto, de una familia dolida. Les queremos contar que es discrecional de cada tribunal oral dejar ingresar o no a los medios. En este caso no permitieron ingresar, pero dieron el acceso a la condena a través del streaming. Pero ellos decidieron cortar. Por eso no les podemos mostrar dentro de la sala qué está pasando, porque el tribunal oral tiene el manejo de la televisación. Solamente pasaron la parte en que se lee la sentencia y luego cortaron.